¿Qué tal? Experta del Ministerio de Salud advierte un rebrote de COVID-19. Patricia García, integrante del grupo Prospectiva, dijo estar segura de que el Ejecutivo ampliará el estado de emergencia. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La experta del Ministerio de Salud, Patricia García, advirtió a través de Canal N de que existe un rebrote del coronavirus o COVID-19 en el Perú e indicó estar segura de que el Ejecutivo ampliará el estado de emergencia, pero descartó una segunda cuarentena. La integrante del grupo Prospectiva precisó que las nuevas medidas se tomarán de acuerdo pasen los días. Tenemos aumento de cifras, pero es lento y afortunadamente hasta el momento por lo menos no tenemos lo que se caracteriza como un rebrote. O sea, en este momento esto no ha acabado, al contrario. No quieren decir que esto es un rebrote, quieren llamarlo un repunte, ponle el nombre que quieras, pero estamos en su vida. El número de casos, el número desafortunadamente de los fallecidos y sobre todo estamos llegando al punto crítico en el que nuestras capacidades sanitarias ya no dan más. Entonces, el estado de emergencia, el estado de emergencia lo necesitamos para poder manejar mejor nuestros recursos, para poder tomar decisiones de manera más rápida y para poder en cualquier momento tomar las decisiones que se requieran de cierre, de cambios, de acuerdo a cómo vayamos viendo en diferentes regiones y en diferentes zonas, cómo se va comportando la pandemia. O sea, yo no tengo la menor duda de que se debe prolongar el estado de emergencia. El Ministerio de Salud informó este miércoles que se elevó a 18.816 la cifra de fallecidos por COVID-19 en el país. Se trata de 204 nuevos decesos frente a los 18.612 del martes. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 400.683. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, está en este momento planteando una plataforma en la que varios países puedan participar en estos ensayos. Y esperamos que el número entre en esto. Sabemos también que hay algunas conversaciones para otras acuerdas, pero es importante que no nos queremos. Por eso es mi llamado. Y en estas alianzas también, porque lo que se está viendo es cómo participan los países de una vez, antes inclusive de saber si las vacunas son efectivas, en el desarrollo de las plataformas para su producción. Y en eso el país tiene que entrar, probablemente de manera individual, pero también como bloque con varios países latinoamericanos, apoyados, digamos, por la Organización Panamericana de la Salud. Los expertos se pronuncian. Las estadísticas no mienten y esta es la realidad que nos acecha lamentablemente. Sin embargo, aún hay esperanza que los casos disminuyan, pero solo depende de nosotros. ¿Será que la curva de contagios aumentará drásticamente en los próximos días? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.